No puedo trabajar hoy, tengo que revisar los libros Revisar los libros y hacer todo es imposible Pero no entiendes ¿Ahora? Sí, ahora voy Me encanta hablar contigo, idiota Oye, tuve un pequeño accidente ¿Te importa si uso la lavadora? No, claro que no, adelante ¿Te ofrezco más café? Mejor no, parece que derramo todo lo que toco Yo creo que la cafeína me afecta Leo, oye ¿Sí? ¿Te hago una pregunta? Claro ¿Quieres que te ayude? No, yo puedo hacerlo, gracias Espera, no era la pregunta Ah, ¿no? No Quería saber, ¿alguna vez piensas en mí? Sí ¿En qué forma? ¿Como amiga? ¿Solo eso o...? Tienes hermosos ojos Eres encantador Perdón Eso fue inapropiado, ¿verdad? No, claro que no ¿Qué dije? ¿Qué piensas de las mujeres que toman la iniciativa? No sé, aún estoy esperando que pase Celos ¿Y tú qué piensas de los que siguen la iniciativa? Que me encantan nichts de los que sabéis Jeho Chao 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 Chao